Traemos, sí, muchas novedades. Estamos ofreciendo financiaciones directas de fábrica, muy sencillas y muy accesibles para la gente. La financiación directa de fábrica quiere decir que no participan ni bancos ni financieras, es una financiación sumamente sencilla, solamente con DNI y el valor de la cuota la gente ya está ingresando a la financiación. Lo que financiamos es toda la línea Sport, el Ford Cal, el Ford Fiesta, la EcoSport, Focus, Ranger, Transit, se financia toda la línea de Ford. Con los planes tradicionales, 70-30, pero también con financiación 100%. En toda la línea tenemos financiación 100%. Estamos ofreciendo cuotas que van desde los 900 pesos, las más baratas, en adelante, y con dos tipos de cuotas, cuotas variables y cuotas fijas, que es algo que revoluciona un poco el mercado. Porque hoy con el nivel inflacionario que tenemos en el país, tener cuota fija en el valor de un vehículo, es fantástico. Uno va, de alguna manera, pase lo que pase con el valor del coche, durante un tiempo sabe que tiene la cuota fija e inamovible. Por otra parte, también estamos ofreciendo muchísimos beneficios para que la gente pueda subir al vehículo. Hoy para retirar un vehículo, la gente está acostumbrada a que sí, con las financiaciones le ofrecen por ahí descuento en cuotas, quizás otros concesionarios te ofrecen además descuento de meses de seguro, o quizás también hasta te bonifican el flete. Nosotros estamos bonificando el flete, estamos bonificando las últimas 7 cuotas, 6 meses de seguro, el flete y además también el patentamiento. ¿Por qué esto? Para que la gente pueda retirar el vehículo, para que se le haga realmente sencillo retirar el coche. Sabemos que retirar un auto tiene un costo de entre 10, 12, 15 mil pesos que muchas veces la gente no cuenta con ese dinero. Entonces nosotros ofrecemos una alternativa distinta para que la gente pueda subirse al cero kilómetro, pueda animarse a quizás cambiar el auto viejo, quizás meterse en su primer cero kilómetro, pero de una manera sencilla y que sea accesible, que no sea una cosa ilógica. La gente quizás dice, sí, puedo pagar la cuota, pero después no tengo 15 mil pesos para retirar el auto. Lo simplificamos, lo hacemos sencilla y bonificamos totalmente los gastos de retiro para retirarlo con cero pesos. En el año pasado, como bien comentábamos antes de empezar la nota, me dijiste que hubo como una super compra en lo que es en autos en Argentina. Respecto a tu empresa, ¿cómo le ha ido? Bueno, a nosotros nos fue fantástico, como hablábamos fuera de cámara, se patentaron 850 mil autos a nivel nacional, realmente el mercado automotor se está expandiendo y esto realmente es muy bueno. Después de lo que pasó con todos los problemas que tuvimos en enero, respecto al Cepal dólar y demás, la liberación del dólar, quiero decir. Se estimaba que las ventas iban a caer. De hecho, en principio, los primeros 20 días, las ventas se vinieron a pedazos. Pero después la gente se dio cuenta que los autos no habían aumentado tanto, simplemente se habían ajustado el valor del dólar y después el aumento seguía siendo el mismo que venía sufriendo el año pasado. Nosotros estamos manejando un incremento entre el 1 y el 2%, estamos en un promedio de un 1,5%. Sinceramente a nosotros nos fue fantástico, realmente superamos las expectativas, el año pasado además presentamos dos vehículos nuevos, dos restyle, dos vehículos muy conocidos nuestros, que son el Ford Fiesta, que se presentó en el mes de septiembre y en octubre se presentó el nuevo Ford Focus, que nosotros sabíamos que iba a tener una excelente, digamos, recepción por parte del público, pero realmente nos sorprendió gratamente porque superó ampliamente las expectativas de venta. El Ford Fiesta, además de ser un auto hermoso, muchas veces, como en su anterior modelo, se lo designó a la mujer. Y es muy elegido este auto. Comentanos, hoy yo puedo comprarme un auto y sacarlo, vos decís, sin abonar más de lo que se acostumbra. Así que si yo quiero hoy un Ford K, ¿cómo hago para obtenerlo? Bien, para obtenerlo es muy sencillo. Uno directamente se suscribe a la financiación, como decía yo, con el DNI y el valor de la cuota, que decimos que va desde los 900 pesos, y a partir de la segunda cuota puede retirar el vehículo. ¿Cómo se retira? A través de las modalidades más conocidas como sorteo y licitación. Uno puede salir sorteado, puede licitar desde el 10% del valor del auto en adelante, con eso ya licita, adjudica el auto, lo retira a partir de la segunda cuota, y atención, también acá vamos a marcar una diferencia. Hay otras marcas que venden financiación 100%, pero si uno sale adjudicado en la segunda cuota, igualmente tiene que integrar hasta la cuota 24, esto suele suceder. Nosotros no hacemos esto, porque eso sería equivalente a vender un plan 70-30. Si vos lo sacás en las primeras cuotas, igual tenés que poner 24 cuotas. Es como vender una financiación 100%, pero un tanto engañosa. Nosotros tratamos de hacerlo lo más transparente posible, que la gente sepa ya de antemano que si sale sorteado, o si licita y adjudica en la segunda cuota, se lleva el vehículo sin integrar una integración mínima de capital, y además también retirando el vehículo sin gastos de retiro, como decíamos recién. Y si yo quiero, ¿a dónde me tengo que comunicar o dónde tengo que ir? Porque sabemos que vos conocés Pirán, que ya has venido acá y que has tenido éxito en tus ventas. Comentanos cómo hacemos para comunicarnos con vos para tener nuestro cero kilómetro. Bueno, muy sencillo. Nos mandan un mensajito de texto, o simplemente me pueden hacer una llamada telefónica, como deseen. En caso de mandarle el mensaje de texto con la palabra Ford, al 0223, característica de Mar del Plata, 155-766-874. Ese es mi teléfono personal, el teléfono con el que yo trabajo, y donde la gente me va a ubicar en todo momento. Como digo, yo trabajo de lunes a lunes, así que la gente que quiera comunicarse conmigo siempre estoy atento a contestar sus llamados. Y bueno, nos envían un mensajito y nosotros vamos a estar, bueno, yo en mi caso voy a estar asesorándolos personalmente, en caso que no se contacten quizás en el día de hoy, y si se contacten la semana que viene, pactaremos una entrevista, yo me vendré hasta Pirán y los atenderé personalmente como corresponde para que la gente también, obviamente por teléfono no les voy a explicar cómo funciona todo un plan, se lo voy a explicar obviamente en la casa, mates de por medio, por supuesto, y para que la gente también pueda saber bien exactamente qué es lo que está comprando, saber perfectamente qué es lo que le estamos ofreciendo y también, de alguna manera, para que también la gente se quede tranquila de que, bueno, a mí ya me conocen, ya me han visto muchísimas veces en Pirán y que sepan también que voy a seguir viniendo yo y que voy a ser la persona responsable de la empresa aquí en Pirán para poder darle atención siempre a la gente.